que tal amigos les saluda aquí de nuevo ya me había tardado en no subir un vídeo ustedes disculpen pero aquí les traigo tres de un jalón este es el primero que es el unboxing de lo que son unos audífonos que están de lujo que son los estudio los bits de estudio de doctor 3 son unos audífonos que ahorita están mucho de moda están muy muy padres la calidad de audio es padrísima hay muchas hay muchos este tipos de audífonos como estos pero los que yo les traigo son los estudio la versión estudio y bueno no les digo más simplemente aquí está el vídeo espero que lo disfruten por favor manitos para arriba suscríbanse al canal gracias ahí les va les voy a poner el vídeo aquí se los voy a ir explicando como siempre aquí está y bueno empecemos ahí está los son los bits estudio de doctor 3 ahí está en la parte lateral de la de lo que es la la caja no encontramos nada distinto este en la parte de atrás este alguna pequeña leyenda en la parte lateral del otro lado igual una pequeña leyenda de doctor 3 de porque los audífonos y la fotografía de doctor 3 la caja por arriba por abajo no tiene nada y bueno vamos a empezar a abrir empezamos abriendo lo que es este la caja una caja para un poquito pesada para para mi gusto está está así está pesada está muy muy padre lo que son los audífonos y bueno ahí está le quitamos el plástico ahí está y bueno sacamos lo que es la caja porque viene en esa como pequeña funda de cartón el material ahí está bits by doctor 3 monster ahí está ponemos la caja a un lado ahí está no está nada bordado no trae nada simplemente en esa carátula y ahí está lo que es la pestañita vamos a separarlo abrirla y bueno vamos a abrirlo exacto ahí está ahí está y bueno ahí está lo primero que sale se ve a la vista es este lo que es este uno la funda bueno la si la funda para los audífonos la funda es dura viene con su no sé cómo se le llame esa cosita pero es para colgarse y grabado lo que es la bed beats lo que es la marca la abrimos y ahí están los audífonos padrísimos ahí están ahí está estos audífonos son muy buenos se doblan de los dos lados estos audífonos son muy buenos tienen una calidad de audio este magnífica hay distintos tipos de de audífonos para cada cada tipo de persona abrimos lo que es otro compartimento de la caja y viene con dos este dos cables ese negro como podrán ver tiene un cuadrito ahí lo que es el cómo se dice el manos libres y el rojo que es para puro audio o sea ya no tiene lo que sea manos libres ahí está lo que es el el plug o como se le quieran llamar para adaptarlo a a otros dispositivos mesas torna mesas de dj y etc igual otro adaptador lo que son las pilas porque usa pilas aparte de todo ya que tiene una potencia bastante grande y bueno la información complementaria ahí está viene lo que es su 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 mantita para para limpiarlo y bueno también viene lo que es ahí está los manuales instructivos información etc del producto ahí está y ahí son tres y bueno ese es el primero ahí están donde te especifica los primeros ahí están los tipos de 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 audífonos que existen ahí está son unos ahí está lady gaga con los otros promocionando los otros ahí está los los solo esa es una versión anterior de los míos a los de este video y bueno ahí están otros tipos de de audífonos beat ahí está y esos son los beats pro que son mucho mucho son los que le siguen a los que yo les compré pero esos no los no los he visto aquí en México y ahí están lo que son los beats pro y bueno es la garantía del del producto y qué es eso a lo del manual de uso las especificaciones de los audífonos ya que son unos audífonos profesionales entonces pues tiende mucho a a este si no se usa con con cuidado puedes perder el oído y así cosas especificaciones para la salud pero pues no trae nada ahí abajo y eso es todo lo que lo que trae ahí está la información los manuales y como les iba diciendo estos este tipo de cómo se llama de de audífonos este depende para qué los vayas a usar es lo que es la especificación que se le va a dar y este por ejemplo los míos son si eres DJ estos son los tuyos igual que los pro yo me imagino porque son mejor que estos todavía pero estos son muy muy buenos audífonos ahí está ahí está y tiene una parte acolchonada igual en las orejas en las si para los las orejas ahí tiene este mi colchón y bueno eso es todo del de los audífonos de Dr. Dre eso es todo lo que viene en la caja ahí está ahí está lo que son los audífonos de Dr. Dre y como les iba diciendo y les estaba explicando amigos bueno lo que pasa es que en estos audífonos hay distintos tipos y bueno cada cada uno o cada este audífono es para para cada persona no hay personas que los usan nada más para escuchar música otros simplemente este para no sé uso desechable casi casi se puede decir otros para DJ o más o menos semiprofesionales y los pro que esos ya son exclusivamente para DJs y gente que se dedica a la música etc y bueno los que yo compré son los estudio y bueno este unos audífonos padrísimos la calidad de audio es excelente excelente bastante buena y este espero que les guste este unboxing se los traigo con mucho cariño y bueno ahí están lo que son los beats de verdad altamente recomendable muy buenos audífonos y bueno por favor me despido ya si no antes recordarles suscríbanse al canal por favor manitas para arriba un video cortito pero ahí está lo que es el unboxing luego luego ya saben que a mi me gusta dejarles lo que lo que es y no pedazos y bueno ahí está lo que es este el unboxing por favor suscríbanse búsquenme en facebook en twitter en google plus mándenme un correo lo que sea por favor suscríbanse al canal mentes para arriba esto fue huge ship car bye bye